Y muchos estudiantes del estado ya se encuentran disfrutando de su primer día de Spring Break o vacaciones de primavera. Y es por ello que nos dimos la tarea de visitar el Museo de Amazium en Bentonville para que nos contaran todas las actividades que estarán ofreciendo durante la semana para los pequeños del hogar. Veamos la nota. La tan esperada semana de Spring Break para muchos estudiantes ha llegado, lo cual significa que muchas familias salieron de vacaciones mientras que otras están en casa con los pequeños del hogar. Es por ello que Chelsea Hidalgo del Museo de Amazium nos dio a conocer que el museo estará abierto toda la semana para que todas las familias puedan disfrutar de las actividades que este ofrece. En estas semanas de Spring Break sí recomendamos que hagas una reservación antes y lo puedes hacer en nuestra página de web. Pues ahorita hay muchísima gente veniendo de otros estados, es muy importante para hacer tu reserva antes que entras, porque es más fácil para que garantice tu lugar entrando. Pero también si solo quieren llegar, siempre tenemos un espacio para ustedes. Unas actividades que vamos a tener son cosas como ciudad de área y perímetro, y eso es de construyendo una ciudad con estructuras de papel, estructuras de papel, campanas secretas, es la exploración de los sonidos, y un laberinto de agua. Hidalgo también nos mencionó que ya están abiertas las inscripciones para el campamento de verano que ofrece el museo para los residentes del noroeste. Y también queremos dejar de saber que las inscripciones para nuestros campamentos de verano ya están abiertas y están en nuestra página de web amacium.org. Tendremos campamentos en el Amacium, el Centro Comunitario de Bentonville, y en el Centro Jones en Springdale, para los meses de junio y julio. Todos los campamentos son diferentes, con diferentes temas, y hay algo para todos los niños, y no se importa la edad. Para registrarse, vete a nuestra página de web amacium.org, y si buscas Summer Camps 2022, ahí lo puedes encontrar. Si usted está en búsqueda de actividades para sus niños esa semana, no dude en visitar el museo de Amacium, donde los pequeños pueden aprender mientras se divierten.